Salam alaikum hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah. En este vídeo vamos a aprender lo que se dice después del Adán, cuando escuchas el Adán y la mezquita, que hay que decir después, aquí te sale un link donde hay todos los vídeos sobre las oraciones, ablusión, la ducha al yaneva, salat al istihara, lo que se dice después de los rezos, los rezos voluntarios, también os dejaré en la descripción el link donde hay todos estos vídeos, cuando escuchas el Muaddil, cuando haces el Adán, ¿Vale? Allahu Akbar, repite lo que dice, ¿Vale? Cuando dice, Allahu Akbar, Allahu Akbar, repite con él, ¿Ashadu an la ilaha illa Allah? Ashadu an la ilaha illa Allah? Basta repite en él. ¿Ashadu anna muhammadan rasulullah? Basta repite en él. Existe aquí, hay ya la salada, tienes que decir, la haula, la haula, la quóta, illa billah. La haula, la quóta, illa billah. Hay ya la la salada, igual. La haula, la quóta, illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, igual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, igual. La ilaha illallah. Cuando acabe el muezzin de hacer el edad, pues hay tres suplicas. La primera puedes decir, Cuando dices este suplicas, Dios te perdona los pecados. Repito una más. La segunda, puedes decir, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. No, voy a repetir una más. Y, puedes decir, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Repito. Elaha illallah. La ilaha 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 illallah. Gracias por ver el video